Baby Bus ¡Ah! ¡Entremos juntos! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¡Wow! ¡Oigan, miren! ¡Encontré algo divertido que hacer! ¡Vengan, empujen! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Es un trampolín! ¡Yeah! ¡Nos nostro también! ¡Yuuhuu! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Oh! ¡Atísimo! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Oh! ¡No! ¡Ahh! ¡Oh Radios! ¡¿Cómo sucedió esto?! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Los chicos hicieron un desastre! ¡Kiki y Miu Miu lo sentimos mucho! Está bien, pero todos ustedes se ensuciaron. ¡Los volveré a pintar a todos! ¡Yay! ¡Me gusta el naranja! ¡Me gusta el verde! ¡Me gusta el morado! Pero solo quedan tres colores. ¿Rojo? ¡Amarillo y azul! ¡Eso es! ¡Podemos mezclar los colores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Naranja! Rojo, rojo, rojo Mezcla con amarillo ¿Qué color saldrá? Pintura naranja Pintura naranja Es naranja Es naranja Soy un auto tigre naranja Soy un auto tigre naranja ¡Oh, oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? Amarillo, amarillo Mezcla con azul ¿Qué color saldrá? Pintura verde, pintura verde Es verde, es verde Soy un otro dinosaurio verde Soy un otro dinosaurio verde ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué color prefieres tú? ¡Morado! Rojo, rojo, rojo Mezclar con azul ¿Qué color saldrá? Pintura morada, pintura morada Es morado, es morado Soy un auto, princesa morada Soy un auto, princesa morada ¡Yay! ¡Cuánto por mezclen todos los colores para mí! ¡Quiero ser el auto más genial de todos! ¡No hay problema! Si mezclamos rojo, amarillo y azul juntos ¡Se vuelve negro! ¡Se ve genial! ¡Oh! ¡Slit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Yay! ¡Yoyoo! ¡Hajaja! ¡Mira, bella hermosa! ¡Agratame si puedes! ¡Guau! ¡Todos se ven geniales! ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¡Muchas gracias! ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¿Qué pasa? ¡Mi pistola de agua está rota! ¡Mi bocina está rota! ¡Mi auto también está rota! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Hoy estamos muy ocupados! ¡Ay! ¿Qué les parece esto? ¡Arreglaremos sus autos después de que terminemos nuestro trabajo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Quién eres tú? Soy Robby. ¿En qué puedo ayudarlos? Robby, ¿puedes arreglar nuestros autos? ¡Oh! 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 ¡ Me gusta más La grande, la grande, esa quiero yo Camión de bomberos, ni no, ni no, ni no Camión de bomberos, ni no, ni no, ni no Apagaré el fuego ¡Oye! Robot, robot, la, li, la, li, la Robot, robot, repara los auditos Hay que cambiar la bocina Bocina, bocina, ¿cuál te gusta más? Azul, roja, amarilla, todas quiero yo ¡Wow! Patrulla, patrulla, wiu, wiu, wiu Patrulla, patrulla, wiu, wiu, wiu ¡Lo atraparé! Robot, robot, la, li, la, li, la Robot, robot, repara los auditos Espera un rato ¿Qué hay adentro? Dentro de la caja ¡Wow! ¡Maravilloso! Ambulancia, ambulancia, iu, iu, iu Ambulancia, ambulancia, iu, iu, iu ¡No te preocupes! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérenme! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo con mi robot? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi auto se ensució! ¡Robbie! ¡Por favor, ayúdanos a lavar nuestros autos! ¿Lavar los autos? ¿Qué quieren decir, lavar? ¡Robbie aún no sabe cómo lavar autos! ¡No se preocupen! ¡Tenemos pistolas de agua! ¡Wow! ¡Oh! ¿Están seguros? ¿Realmente quieren hacer eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡No puedo esperar más! ¡Ok! ¡Gracias, Piki y Miu Miu! ¡Vámonos! ¡Manejen con cuidado! ¡No asusten a los demás! ¡Mira mi gran boca! ¡Soy el monstruo más aterrador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¿Qué... qué fue eso? ¿A dónde fue Verde? ¡Miren! No habrá ido al bosque, ¿verdad? Dicen que hay un monstruo aterrador en el bosque. ¿Qué pasa si se lo llevó? ¡Vamos a buscar a Verde! Pero... ¡No tengas miedo! ¡Juntos podemos asustar al monstruo! ¡Vamos! Vi unos ojos brillantes en la oscuridad. ¡No tengo miedo! ¡Yo lo sé! ¡Es un monstruo aterrador! ¡No tengo miedo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Monstruos! ¡Él no es un monstruo! Vi una boca gigante en la oscuridad. ¡No tengo miedo! ¡Yo lo sé! ¡Es un monstruo aterrador! ¡No tengo miedo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Es un camión cargador! ¡Tampoco es un monstruo! Disculpa, ¿ha visto un pequeño auto verde por aquí? No, no lo he visto. ¡Entonces fallamos por ese camino! ¡Ve un cuello muy largo en la oscuridad! ¡No tengo miedo! ¡Yo lo sé! ¡Es un monstruo aterrador! ¡No tengo miedo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya, monstruo feo! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Por fin te hemos encontrado! ¡Pensamos que el monstruo te había atrapado! ¡Estaba ayudando a Drua! El equipo de equipamiento pesado ha estado trabajando en el bosque últimamente. ¡No hay ningún monstruo aquí! ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¡Hay monstruos por allí! ¡Hay monstruos y dan mucho miedo! ¿Estás hablando de estos niños? ¡Pequeños autitos! ¡Entonces nosotros somos los monstruos! ¡Día del chequeo! ¡Mi primer día del chequeo! ¡No hay monstruos! ¡El próximo vehículo es... ¡Tutut! ¡Espera! ¡Ha dejado caer su espejo lateral! ¡Es peligroso manejar sin uno! ¡Vamos a buscar a Tutut! ¡Ok! 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 ¡No hay monstruos! 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 Debe estar cerca Las luces del bus hacen Plink, plink, plink Plink, plink, plink Plink, plink, plink Las luces del bus hacen No, no, no ¡Oh! ¡Está allí! Las puertas del bus hacen Abre y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del bus hacen ¡Oh! ¡Mi puerta está rota! ¡No, no, no! ¡Mis frenos están rotos! ¡Oh! 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 ¡ ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Luca! ¡Date prisa! Las ruedas del bus girando van ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Oh! ¡Estoy a salvo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡El bus está roto! ¡Qué miedo! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! Los chequeos regulares te ayudan a averiguar si hay algo malo en tu cuerpo ¡Entendido! Estarás bien, Chuchu ¡Jejeje! ¡El chequeo ya terminó! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Seré el primero en llegar al próximo chequeo! ¡Ok! ¡Jejeje! 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 ¡Puedo conducir! ¡Me encanta conducir! ¡Este auto está atascado en el lodo! ¡Oh, no! ¡Luca, ayudémoslo! ¡Ok! ¡Gracias! ¡De nada! Creo que será mejor que vengas con nosotros al taller mecánico. ¿Eres la patrulla Boca? ¿Boca? ¿Mi ídolo superhéroe Boca? ¡Oh, cielos! ¡Es el superhéroe Boca! Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla Boca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡El superhéroe! ¡Patrulla Boca! ¡Patrulla Boca! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mis partes están desgastadas! ¡Ya no soy fuerte! ¡Está bien! ¡Te mejoraremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Superpatrulla Boca Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla Boca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! El superhéroe Patrulla Boca Patrulla Boca ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí viene el superhéroe La valiente patrulla Boca La valiente patrulla Boca Si alguien está en peligro Él estará allí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Es un superhéroe! Patrulla Boca Patrulla Boca ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por mejorarme! ¡Ahora puedo perseguir a los criminales de nuevo! ¡De nada! ¡Estamos felices de poder ayudar! ¡Súper Patrulla Boca! ¡Súper Patrulla Boca! ¡Todo listo! ¡Gracias, Zack! ¡No hay de qué! ¡Maneja con cuidado! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Scoopy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Ajá! ¡Eso duele! ¡Zack! ¡Zack! ¡Me lastimé la pierna! ¡Llamaré a la ambulancia Angie ahora mismo! ¡Tengo una nueva misión! ¡Oye! ¡Miu Miu! ¡Angie! ¡Por aquí! ¡Angie! ¿Podemos ir contigo? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ja, ja, ja! Una sirena y luces brillantes ¡Soy una ambulancia! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡El camino está bloqueado! ¡No puedo pasar! ¡Bloqueado está! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, tengo una idea! Te ayudaremos, no te preocupes El poderoso brazo listo está ¡Camión monstruo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayudando a la ambulancia! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! Una sirena y luces brillantes ¡Soy una ambulancia! ¡Vámonos! ¡Por favor, déjenos pasar! ¡Oh! No puedo pasar, bloqueado está ¡Necesito ayuda! ¡El globo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Te ayudaremos, no te preocupes El poderoso brazo listo está ¡Camión monstruo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Ayudando a la ambulancia! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despacio, Zack! ¡Oh! ¿Ah! ¡Zack, todavía te duele? Estoy mucho mejor ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a que Angie me llevó al hospital de inmediato! ¡De nada, Zack! ¡Oh! ¡Angie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora necesito tu ayuda! ¡Necesito lavarme! No te preocupes, te ayudaré ¡Scoopy! ¡Soy un super auto! ¡Estoy volando! ¡Super auto! ¡Vamos! ¡Soy un super auto! ¡Oh, no! ¿Están bien? ¡Uy, duele mucho! ¡No se preocupen! ¡Los llevaremos al taller mecánico! ¡Por favor, esperen aquí y no se alejen! ¡Ajá! ¡Oye! Pequeños amigos, tengo deliciosos jugos para ustedes! ¡Y unos deliciosos dulces también! ¿No quieren un poco? ¡Aquí tienen! ¡Oh, no! ¡Están lastimados! ¿Por qué no vienen a mi taller mecánico? ¡Pero Kiki y Miu 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 dijeron que... ¡Puedo arreglarte mucho mejor que Kiki y Miu Miu! ¡Están comidos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No se preocupen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Me veo horrible! ¡Wow! ¡Por aquí, por aquí! ¡Adiós! ¡Soy una mecánica! ¡Tra, la, 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 la! ¡Una mecánica excelente! ¡Tra, la, 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 la! ¡Déjame ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me encanta, me encanta! ¡Como un arco iris! ¡Me estés triste! ¡Sígueme! ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un mecánico! ¡Tra, la, 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 la! ¡Un mecánico excelente! ¡Tra, la, 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 la! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No estoy feliz! ¡No, no, no! ¡No estoy feliz! ¡Soy un mecánico! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Un mecánico excelente! ¡Tra-la-la-la-la-la! ¡Déjame ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy feliz! ¡Muy feliz! ¡Adiós! ¡Auch! ¡No llores! ¡No llores! ¡Sígueme! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Gracias, Kiki y Miu Miu! ¡Tarán, Kiki y Miu Miu! ¡Vadme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!